3, 2, 1, venga Izquierda, 4, ojo, fralda, mucho derecha, 2 en cruce, se cierra, por dentro, ojo, izquierda, 3, ras, 30, ojo, fralda, mucho derecha, 2K, se cierra, ojo, izquierda, 3, ras, derecha, 4, 70, derecha, 4, 50, ojo, fralda, mucho izquierda, 2 en cruce, larga, se cierra, 70 Derecha, 4, 50, ojo, izquierda, 3, ras, ojo, ojo, fralda, mucho derecha, 2K, larga, se cierra, 100 Derecha, 4, 70, derecha, 4, 50, derecha, 4, larga, 50, ojo, ojo, fralda, mucho izquierda, 2K, se cierra, 50 Izquierda, 4, se cierra, ras, por dentro Ojo, ojo, derecha, 3, larga, se cierra, 50 Derecha, 4, 100 Atención, ojo, fralda, mucho izquierda, 2 en cruce, ras, 30 Ojo, fralda, mucho izquierda, 2 en cruce, ras, 70 Derecha, 4, larga, 30 Derecha, 4, 50 Ojo, ojo, fralda, mucho izquierda, bueno, vaya, cierra, 70 Ojo, 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 fralda, mucho izquierda, 2K, 30 30, ojo derecha 3, ras 30, ojo franco mucho derecha 2 en cruce, 50, ojo franco mucho derecha 2 en cruce, larga, ojo franco mucho izquierda 2 en cruce, 30, ojo franco mucho derecha 2 en cruce, ras por dentro, izquierda 5, derecha 4, ras 70, derecha 4, 100, ojo Ojo flando mucho a izquierda uno, pa, y a cierra. 70 Izquierda. 4 Larga. 70 Y ojo flando mucho a derecha uno, pa. Y a cierra. Ras. 70 Ojo flando mucho a izquierda, 2 en cruce. No border. Por dentro. Ojo flando mucho a derecha, 2 en cruce. Ras. 30 Ojo flando mucho a derecha 2, ka. 70 Ojo flando mucho a izquierda uno, pa. y a cierra. 70 Atención, ojo, ojo, volando mucho, derecha 2K, ras, 100 Ojo izquierda 3, ras, por dentro, derecha 4, por derecha, 50 Ojo volando mucho, izquierda 2 en cruce, 30, izquierda 4, larga Ojo izquierda 3, ras, 100 Derecha 5, 50, ojo derecha 3, ras, ojo izquierda 3, ras, 100 Atención, izquierda 4, por dentro, y ojo, ojo, volando mucho, derecha 1, pa, ella cierra, larga, 100 Ojo volando mucho, izquierda 2 en cruce, larga, se cierra, 50 Ojo derecha 3, larga, por dentro, ojo volando mucho, derecha 2 en cruce, ras, 30 Izquierda 5, ojo, ojo, volando mucho, izquierda 2K, ras, 50 Atención, ojo, ojo, volando mucho, derecha 2K, ras, por dentro, izquierda 4, 100 Por izquierda, ojo, ojo, volando mucho, derecha 2K, no border Izquierda 4, 50 Derecha 4, 50, ojo, volando mucho, izquierda 2 en cruce, larga, se cierra, 50 Ojo volando mucho, derecha 2 en cruce, ojo volando mucho, derecha 2 en cruce, no border, 30 Ojo volando mucho, izquierda 2 en cruce, larga, se cierra, 70 Ojo volando mucho, derecha 2 en cruce, se cierra, 70 Ojo volando mucho, izquierda 2K, larga, se cierra Ojo frenando mucho, derecha 2, se cruce, se cierra, larga, 30 Ojo izquierda 3, izquierda 4, larga, 50 Derecha 5, 30, izquierda 5, 100 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K, por dentro Derecha 4, no border, 70 Ojo derecha 3, 50 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K, ras Meta